¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Fiere La Panana y les doy la bienvenida a nombre de Pronto Perú y del Servicio de Turismo INM al webinar del perfil del potencial vacacionista nacional post cuarentena o también oportunidades y retos del no vacacionista nacional. Asimismo, está con nosotros Claudia Berguiu, intérprete de señas que nos acompañará durante todo el evento. Es importante recordarles que tanto la presentación que van a poder observar el día de hoy con cómo la grabación de todo el webinar estará subida en la plataforma turismoin.p y bueno, les daré un poco más detalles de eso al fin del webinar. Asimismo, recordarles que para tener un poco más de orden, los micrófonos están apagados, pero podríamos leer sus dudas y sus preguntas en el chat. El día de hoy vamos a conocer diversos temas referentes a las principales oportunidades para motivar a los que aún no han viajado. Por ello, voy a presentar a María José Rosas. María José Rosas se desempeña como especialista en inteligencia de mercados turísticos en Perú. Es magíster en marketing, Borenzán y ESIC, Madrid, España. Además, cuenta con una amplia experiencia en inteligencia comercial y en análisis de mercados con énfasis en empresas de servicio. Es consultora, mentora, ponente y catedrática en turismo, marketing, emprendimiento y comunicaciones integradas en marketing. Hola, María José, ¿me escuchas? Hola, Fiorella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la bienvenida y por la presentación. Muy bien. Voy a dar inicio a ti, Fiorella. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Fiorella. Gracias, Claudia. Y bienvenidos a todos a esta presentación. El día de hoy nos vamos a enfocar en el potencial vacacionista nacional, en aquellas personas que están interesadas en realizar próximos viajes a nivel nacional. Para eso, me parece interesante comenzar a hablar a partir del punto de vista de oportunidades y retos que nos va a representar este nuevo escenario, este nuevo mercado que tenemos. Vamos a ver que han habido cambios, ya en presentaciones anteriores hemos conversado un poco al respecto, que han habido cambios en este viajero, en las prioridades, en la forma de pensar, en la forma de actuar. Y eso ha repercutido también en el mercado de viajes. Es así que nosotros tenemos que ir poco a poco adaptando nuestra oferta y nuestra promoción de acuerdo a las características que tienen estos nuevos vacacionistas. Sus nuevas necesidades, cuáles son sus deseos para viajar, qué precauciones van a tener en cuenta, cuáles son sus motivaciones, pero también cuáles son sus temores para poder encontrar la manera de un poco suavizar esos inconvenientes y enfocarnos desde un punto de vista positivo, un viaje seguro, próximo a reactivarse. Entonces, el día de hoy vamos a dividir un poco la agenda de la presentación en tres grandes bloques. Cuando estamos hablando de turismo, es un sector que no está ajeno a todos los acontecimientos y panorama del mercado. Por eso que he considerado importante el día de hoy enfocarnos en la situación actual de mercado. Luego vamos a hablar de cómo son estos potenciales vacacionistas y cómo serían sus viajes. En este caso, justamente estoy leyendo también las preguntas del chat en paralelo mientras voy haciendo la presentación. Algunas las voy a responder durante la ponencia y otras las voy a responder al final. No se preocupen que vamos a absorber todas sus dudas. Rosana Guinea nos está preguntando por qué llaman no vacacionistas. En esta ocasión nos estamos enfocando en aquellas personas que todavía no han viajado, pero tienen la intención de viajar. Ya por eso que en este caso son los no viajas visionistas. Eso no quiere decir de que antes no hayan estado acostumbrados a viajar. Sabemos que la pandemia ha frenado un poco este escenario de viajes. Es así que actualmente hay muchas personas que solían viajar antes de la pandemia y todavía no lo han hecho. Entonces estamos hablando de estos potenciales vacacionistas, estas personas interesadas en volver a viajar en este escenario post cuarentena. Y eso es justamente lo que vamos a hablar en el segundo bloque. Y en la tercera parte de la reunión de hoy nos vamos a enfocar en lo que son las conclusiones y algunas reflexiones finales que podemos tomar en consideración para un poco orientarnos a estrategia de promoción de acuerdo a estas características tanto del mercado como de los vacacionistas o potenciales vacacionistas. Entonces, para comenzar a hablar del turismo es importante conocer cuáles son los factores que han ido un poco impactando en el turismo. No solamente a nivel local, sino también a nivel general, a nivel global y regional. Entonces así tenemos tres grandes puntos interesantes que podemos un poco evaluar o revisar. Como vamos revisando nuestra estrategia, también tenemos que ver en qué entorno nos encontramos y qué es lo que nos vamos a topar cuando nosotros estamos un poco yendo en el mercado. Por un lado tenemos las perspectivas económicas, por otro tenemos un poco la evolución de la pandemia y finalmente tenemos la evolución del sector turístico que es un poco el resultado de las dos primeras. Porque cuando hablamos de turistas estamos hablando de personas y esas personas, si es que su economía se ve afectada, probablemente la distribución de los gastos también se va a ver un poco afectada y con eso también el dinero que van a tener disponible para los viajes se va a ver afectado. Por eso es interesante también conocer un poco la evolución económica. Cuando vemos la evolución de la pandemia, eso está relacionado mucho con estos miedos que tenemos a la hora de viajar. Sí, sabemos que las barreras más grandes actualmente están asociadas al temor de contagio. Entonces es importante ir mirando de más cerca estos elementos. Cómo va la campaña de vacunación, cómo va el número de contagios y cuál es la percepción que tienen estos vacacionistas en esta situación. Y finalmente, cómo ha ido evolucionando el sector turístico y vamos a conocer luego algunas características de este nuevo viajero o potencial nuevo viajero. Entonces entremos en este primer punto que está enfocado en las perspectivas económicas. Para un poco ahondar en esta información, de hecho hemos consultado y diría esas fuentes externas. En este caso estamos viendo información de una empresa que se llama Activa, que es esa información actualizada a agosto, septiembre, y un poco nos da una mirada de cómo están las familias, ¿no? De cómo están los peruanos en este aspecto económico. Y algo muy asociado a la economía es el empleo. Entonces, con respecto al empleo, sí hemos visto que hay una crisis muy importante, pero que ya se encuentra en un proceso de recuperación. Veíamos en agosto que al menos un grupo importante de personas que vivían en el hogar, o al menos alguna persona del hogar, había perdido el empleo en esta etapa de pandemia. Vemos acá, nadie en mi hogar perdió el empleo, vemos otra persona en mi hogar perdió el empleo, yo perdí el empleo. Casi el 70% de hogares se vieron impactados, 7 de cada 10 hogares, por pérdida de ingresos económicos. Y eso repercute también en los comportamientos y en las formas que nosotros tenemos para planificar tanto nuestros viajes, tanto la economía familiar, entre otros. Pero estamos viendo que ya esto es un escenario a noviembre, octubre-noviembre. Esta información ha sido recogida en julio, pero estamos viendo que las perspectivas hacia arriba. Justamente antes de la reunión, revisé un poco esta información y justamente la tendencia va hacia arriba, que de las personas que perdieron su empleo, la tercera parte ya la recuperó. Logró colocarse en una posición similar o incluso superior a la que venía anteriormente. Entonces estamos viendo que la economía familiar poco a poco se está comenzando a reactivar y aquí aparecen nuevas oportunidades también para la reactivación. Y esto se ve reflejado también en reportes, por ejemplo, del BCR. Este es el reporte que es a septiembre. Y estamos viendo un poco la variación del empleo formal, del sector privado. Y estamos viendo que en comparación al año pasado, al mismo periodo, hemos crecido un 8%. Y lo interesante también es que estamos teniendo resultados un poco acercándonos a lo que se tenía en el 2019. Entonces las perspectivas económicas, desde el punto de vista de las familias, que son las personas que van a viajar, que van a vacacionar, poco a poco se están reactivando. Poco a poco estamos comenzando a tener la economía que teníamos anteriormente y existe una perspectiva de crecimiento positiva, que es justamente lo que vemos acá. Hay algunas políticas de reactivación, de flexibilización de la cuarentena. Hemos visto que ahora, por ejemplo, la cuarentena se ha visto flexibilizada en algunas zonas de nuestro país, incluso es mucho más flexible. Por otro lado, estamos viendo que el toque de queda ya es muy reducido. Y esos elementos de flexibilización también van a impactar en las actividades que nosotros vamos a realizar. Y las actividades están asociadas justamente al PMI. Vamos a ver que hay una perspectiva de recuperación positiva, con un pico importante, en el tercer trimestre de 2021, que justamente estamos ahí. Y de cuarto trimestre en adelante, si bien no va a crecer con la misma fuerza, va a seguir habiendo un crecimiento positivo. Aquí un tema que hay que tomar en consideración es las empresas. Sabemos que si las empresas no sienten confianza del mercado, no van a seguir contratando al personal. Entonces también se tiene que asociar un poco con las políticas que se estén dando, con los incentivos que se estén dando a la empresa y la reapertura de los mercados. Otro tema interesante aquí es si nos comparamos con nivel latinoamérica. ¿Y por qué hago ese comparativo? Porque de hecho nosotros tenemos que tener dos miradas. Si bien hoy día nos vamos a enfocar en el turismo interno, sabemos que muchas veces el turismo interno y el turismo extranjero conviven en una misma experiencia. Y eso también ayuda a abrir muchas más opciones. Y vemos que la mirada de Perú a nivel mundial y la mirada comparativa con otros países de la región tiene mayor positivismo en nuestro mercado. Estamos viendo en el 2020 que fuimos uno de los mercados más impactados de cara al PBI en comparación a los otros países de Latinoamérica, pero actualmente logramos la mayor recuperación. No estoy hablando acá de un crecimiento, sino una recuperación. Porque en el 2020 hablábamos de un menos 11% y ahora estamos hablando de 11.9%. Entonces hemos recuperado lo que habíamos perdido, de cierto modo, durante el 2020. Y lo interesante es que nos encontramos por encima del promedio de Latinoamérica. Entonces las perspectivas en el Perú y la tendencia sería más positiva en comparación a los otros países de la región. Entonces, de cierto modo, si evaluamos un poco el punto de vista económico, hay una tendencia positiva hacia la recuperación y eso también va a impactar en las familias, va a impactar en el consumo y con ello también fortalecer los hábitos de volver a viajar. Entonces hemos dado ya una mirada rápida al tema económico. Ahora nos vamos a enfocar en la evolución de la pandemia. Entonces hemos visto que de cara a la evolución de la pandemia, hemos llegado a un punto donde, de cierto modo, ya los casos están más controlados. Desde mayo, de hecho, se muestra un descenso paulatino, como podemos ver en el gráfico que se muestra aquí, que es la evolución de casos diarios en el Perú. Bueno, en abril tuvimos el mayor número de fallecidos y de la fecha, con las campañas de vacunación que hemos tenido durante todo este tiempo, se ha logrado un poco reducir el número de descensos y también el número de contagios. Y eso también genera una percepción positiva en el mercado. Ya las personas están comenzando a salir un poco más. Muchas personas ya están hablando de un post-COVID, no un post-cuarentena. Entonces es un escenario propicio para comenzar la reactivación. Pero sí, una reactivación enfocada en el punto de vista de bioseguridad. No hay que descuidarnos tampoco. Sabemos que la vacuna, de hecho, nos ayuda a no llevar un nivel complejo de la enfermedad, pero todavía hay la posibilidad de contagios. Otro tema interesante aquí, y que también podría impactar de cierta medida de acuerdo a las políticas que se puedan tomar en la reactivación de las diferentes regiones, es la proporción de vacunados. Hay algunas regiones de nuestro país, como por ejemplo ICA, que están pidiendo que las personas para acudir a ciertos lugares tengan que tener su cartilla de vacunación con sus dos vacunas puestas. Y vemos todavía que hay una brecha entre las personas, entre la cantidad de personas que deberían de estar vacunadas en comparación a las personas vacunadas. Incluso vemos una brecha entre la cantidad de personas que recibieron una dosis y ya no se pusieron la segunda dosis. Entonces, de cierto modo, si queremos hablar de un turismo seguro, de cara a la reactivación, esto también tiene que ser acompañado de una campaña de sensibilización. Para que aquellas personas que estén viajando viajen protegidos y también aquellas personas que están recibiendo al turista estén protegidos, porque tenemos que cuidar a ambos lados. No solamente al que viaja, sino al que recibe al turista. Vemos algunas brechas de cierto modo de rangos etarios de grupos de edad que no se han vacunado, especialmente los grupos de millennials, que estamos hablando de aquellas personas de 25 a 35 años. Hay una brecha muy amplia que no se han vacunado. Eso está asociado un poco también al tipo de vacuna que estaba orientada a ese segmento de edad, que no tenía mucha llegada con este segmento. Entonces, son elementos que también, si bien son ajenos en sí al sector turístico, van a impactar un poco en nuestra reactivación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un turismo seguro, estamos hablando de cuidar al viajero, de cuidar al local, y probablemente políticas que se puedan ir reactivando por cada zona, brindando de repente ciertas restricciones a aquellas personas que no se han vacunado durante este periodo. Ahora vámonos ya a este punto que nos interesa más a nosotros, que es la evolución del sector turístico. Y aquí lo que estamos mostrando en el gráfico es el flujo de viajes por turismo interno. Cuando hablo de flujo de viajes por turismo interno, aquí no solamente les estoy hablando de vacaciones, estoy hablando de todos los motivos de viajes. Esa es información proporcionada por el Mincetur. Aquí estamos viendo cómo había ido evolucionando de 2012 al 2019 la cantidad de viajeros. Teníamos en el 2019 casi 49 millones de viajeros por diferentes motivos de viajes, de los cuales el 30% aproximadamente estaba asociado a un tema de vacaciones. El 30% de personas a nivel nacional viajan por vacaciones. Entonces, estamos viendo aquí que hubo una caída muy fuerte producto de la pandemia, y todas las restricciones que hubieron en el primer año. Estuvimos en un momento en casa, no podíamos salir ni siquiera a otros distritos en algún momento, teníamos que ir a pie. Hubo muchas restricciones y mucho temor frente al contagio. Y eso impactó fuertemente en nuestro turismo y hubo una caída de más del 70% en los viajes por diferentes motivos a nivel nacional. De hecho, recién hace pocos meses estamos siendo más flexibles en este aspecto y también las personas se están sintiendo con mayor seguridad para viajar porque ya se encuentran vacunadas o saben cómo cuidarse de la pandemia. Y eso impactando a una leve recuperación que se proyecta que al 2021, a finales del 2021, hay un crecimiento en comparación con el 2020 de 1.9%. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que a fin de año lo que lograríamos serían unos resultados similares al 30% de lo que se tenía en el 2019. Todavía nos faltaría un 70% por recuperar. Entonces, ese es un gran reto que tenemos. Esa es una primera gráfica. ¿Cómo podemos comenzar a reactivar el turismo de cara a los nuevos intereses, necesidades, miedos y elementos que van a calar en este nuevo vacacionista nacional? Entonces, ya entramos un poco a los resultados de este estudio, de este potencial vacacionista, cómo la pandemia ha ido afectando estos viajes y nos estamos enfocando aquí en un segmento de interés. ¿Y por qué? Porque sabemos, y hemos hablado desde el punto de vista económico, desde algunos elementos asociados al punto de vista social, y sabemos que las personas que más viajan o que tienen mayor probabilidad de viaje son, por un lado, mayores de edad, de 18, y no tan mayores. Estamos hablando hasta 64, 65 años. De 18 a 64 años, y de los niveles socioeconómicos alto y medio en zonas urbanas a nivel nacional. Entonces, este es el segmento que nosotros normalmente enfocamos nuestra estrategia y con ello también analizamos, porque sabemos que tiene mayor propensión a viajar y es donde podríamos comenzar a colocar nuestras estrategias. Entonces, tengamos una mirada del antes y el ahora. ¿Cómo ha cambiado este mercado de vacaciones? En el 2019, teníamos que el 31% de este segmento, de este grupo de personas que viven en zonas urbanas a nivel nacional, el 31% era vacacionista. Había viajado en el último año, normalmente tenía una frecuencia de viaje de dos a tres veces al año, y gastaba en promedio, por persona, por viaje, 476 soles. Ese era el escenario antes de la pandemia. Ahora, durante el 2020, de hecho, también hicimos un análisis muy reducido, un poco para monitorear la intención de viajar y cuántos habían viajado, y vemos que en el 2020, solo el 7% de los peruanos habían viajado. Ahora, en el 2021, estamos hablando de un 13%. Entonces, ha habido una recuperación importante de 6 puntos porcentuales en comparación al año anterior. Y se prevé que ello vaya incrementándose a medida que se vayan reduciendo las barreras y que vaya mejorando la economía de las familias. Otro punto interesante a poner aquí para comenzar a hablar sobre ya el potencial es el gasto. Vamos a ver que hay un incremento en el gasto. De lo que antes de la pandemia solían gastar 400 y pico. Ahora estamos hablando de casi 600 en su viaje. Estamos hablando de 122 soles más por viajero. Lo interesante aquí es que esto está un poco relacionado con el tipo de actividades que realiza, con el tipo de servicios que va a utilizar para planificar su viaje. Este adicional, de cierto modo, es un adicional que le podríamos decir biocuidado. Las personas que están muy preocupadas por su cuidado, por su estabilidad, de salud, y también por cuidar a su grupo de viaje, buscan opciones que consideran más seguras. Y al considerar más seguras, van por el lado de la formalidad. Entonces, aquí eso es un punto de quiebre que tenemos en el turismo nacional. Entonces, si vemos el gasto medio lleno, es una oportunidad para comenzar a reforzar este mercado. Comenzar a reforzar el mercado nacional que cada vez más está mirando a un turismo formal, está buscando a empresas que sean garantizadas, que sean formales. Está buscando a empresas que les ayuden a planificar su viaje, agencias de viaje. ¿Por qué? Porque ellos no solamente les brindan la información del destino, sino también de todos los protocolos que tienen que tener para poder viajar. Entonces, este nuevo hábito es un hábito que podemos aprovechar para que se quede. Ya has probado cómo funciona viajar de forma informada y segura, y probablemente en tu próximo viaje también lo puedas hacer. Entonces, partimos desde una oportunidad. Tenemos un mercado por el momento un poco más reducido con oportunidades de crecimiento, pero un gasto mayor y una orientación a la formalidad. Quería mostrarles un poco este gráfico, que es cuántos ya se animaron a viajar. Estábamos hablando de un 13%. Pero tenemos también el otro lado, el 87%, que es la oportunidad de conversión. Son aquellas personas que yo las puedo convertir en viajeros. Y como tenemos esta oportunidad de conversión, hay que saber quiénes son estas personas, qué características tienen, qué los motiva a viajar, y también qué barreras tienen para poder viajar. A partir de eso podemos aprovechar este casi 90% y poder convertirlos en viajeros. Cuando hacemos un poco la división por regiones, de qué regiones han viajado más que en otras, acá estamos hablando de mercados emisores, de personas que viven en Lima, de personas que viven en el norte, en el centro, en el sur. De cierto modo, la prospección de viaje todavía ha sido muy baja, pero vemos que en el sur, por ejemplo, en Arequipa, en Cusco, la gente ya está comenzando a viajar un poco más que en las otras regiones de nuestro país. Como él sí iba diciendo, para reactivar los viajes tenemos que conocer esas oportunidades y estos frenos para volver a viajar. Entonces, nos vamos a ir a este segundo punto, que es hablar de estos potenciales vacacionistas y cómo serán sus viajes, qué servicios van a solicitar, cómo van a planificar, con quiénes van a visitar y qué actividades van a realizar durante sus viajes. Entonces, para ello, ¿qué hicimos? Encuestamos, encuestamos a hombres y mujeres de 18 a 64 años del noviacesio económico alto y medio que viven en zonas urbanas a nivel nacional y que todavía no han viajado por vacaciones luego de la pandemia. Sí, encuestamos en este caso una muestra bastante amplia, hablamos de más de 800 personas, las encuestas fueron online y fueron en julio, justamente en periodo antes de fiestas, un poco para conocer las características, de hecho, este estudio lo estamos haciendo en dos momentos del año, otro momento lo vamos a hacer en enero del siguiente año para tener también ya la información de año completo y vamos a ver cómo ha evolucionado desde julio hasta diciembre, porque vemos que a finales del año pasado que justamente hicimos esta medición que era en noviembre vimos que había un 7% de viajeros ahora que lo hemos vuelto a medir en julio estamos hablando de un 13% en enero ya podremos tener un poco de noticias de cómo ha ido a año cerrado. Entonces, un poco para tener la información ya en números en cuántas personas estamos hablando, la población que hemos investigado que son hombres y mujeres de 1864 años a nivel nacional de los rangos alto y medio estamos hablando de 9000 personas y los no vacacionistas estamos hablando de casi 8000 personas que no han vacacionado es un mercado de oportunidad importante. Y esa es la primera pregunta que normalmente viene a la mente son personas que en muchos de los casos tenían ya el hábito de viajar antes de la pandemia pero ¿por qué no han viajado? ¿qué ha hecho que no viajen? Y aquí partimos de tres principales puntos. Acá tenemos la inseguridad biosanitaria que es un punto que de hecho ha calado mucho en ese turista ha estado muy inseguro de viajar por el tema de la bioseguridad las restricciones y requerimientos para viajar y el tercer punto que ya le hemos ido hablando un poco anteriormente es la economía familiar. Entonces veamos un poquito qué es lo que dijeron estas personas. Aquí simplemente les preguntamos por qué no viajaron a nivel general y cada uno comenzó a decir la respuesta que más sea adecuada a su caso. Entonces estas respuestas las hemos ido agrupando un poco para poder entender cuál es el peso de cada uno de estos grupos. Y así estamos viendo por ejemplo la bioseguridad todavía hay mucho temor al contagio cuatro de cada diez se está hablando de temor a contagiarse después se habla de contagiar a personas de alto riesgo que viven en casa. ¿Qué sucede? Si vemos un poco cómo están compuestos los hogares en el Perú vamos a ver que en muchos hogares normalmente se habla de cuatro o cinco personas por hogar en promedio y que normalmente hay una persona que es adulta mayor entonces tienen un poco de temor de contagiar a alguien de riesgo o algún niño que todavía no haya sido vacunado. Por otro lado se habla de una inseguridad de protocolos en el destino que está muy asociado también al desconocimiento de estos protocolos. Entonces cuando hablamos de protocolos en el destino si bien tenemos el sello Safe Travels también hay que un poco informar a este viajero de qué se trata este sello para que se sientan más seguros al momento de viajar. Eso también se ha asociado a la inseguridad de transporte por eso que vamos a ver más adelante que hay una migración importante de aquellas personas que viajaban en otros medios de transporte a viajar si es que tienen auto propio en auto propio o en avión para quedarse menor tiempo conviviendo con otras grupos. Por otro lado están las restricciones y requerimientos para viajar también es un impedimento el hacerse la prueba PCR en algunos casos el andar con la mascarilla y con la escafandra de repente durante todo el viaje del bus son elementos que inhiben un poco el volver a viajar. De repente hay algunas actividades que ya no se realizan que ellos buscaban de ese lugar por ejemplo las actividades nocturnas especialmente en los jóvenes es algo que están buscando los viajes pero que todavía no se tienen y tienen temor a realizar por eso también restringe el viaje. Y por otro lado están los motivos económicos que ya habíamos ido conversando inicialmente priorizan otros gastos sienten que los precios están elevados pero bueno eso está asociado no solamente a los servicios turísticos sino a los productos y a los servicios en general se siente que hay una alza en los precios. y por otro lado se habla de pocas ofertas atractivas que está un poco asociado con los precios y está asociado un poco a esas necesidades que se tienen en el hogar desde el punto de vista económico. Pero como hemos visto esto acá de hecho estos son elementos que han evitado que viajen pero cuando vimos en la primera parte también estamos viendo que justamente estos elementos poco a poco se están disolviendo en el mercado la pandemia ya está un poco más controlada el número de casos es menor la campaña de vacunación está avanzando entonces eso también va a impactar positivamente en la percepción de la bioseguridad las restricciones también se van reduciendo y por otro lado la economía se va reactivando entonces probable esta es una foto de este momento probablemente si nosotros hacemos esta pregunta de acá a un mes dos meses o tres meses estos elementos van a ir reduciéndose y probablemente algunas personas que no han viajado van a convertirse en viajeros entonces conozcamos un poco quiénes serían estas personas que fueron no viajeros que son potenciales viajeros principalmente estamos hablando de grupos jóvenes y que forman parte de una pareja ya sean casados convivientes o viajan con el enamorado o con el enamorado a nivel socioeconómico bueno eso es un poco el impacto que tiene o el tamaño que tiene cada uno de esos pero hay oportunidades tanto para el nivel alto como para el nivel medio aquí hemos dividido un poco la información en generaciones para que puedan tener la información desagregada tenemos la generación X que son personas menores de 25 años 24% de 26 a 40 años estamos hablando de un 41% luego tenemos la generación X que es de 41 a 55 y los baby boomers que son de 55 a más entonces prácticamente los que el grupo más grande es el grupo de generación Y que estamos hablando de 41% y luego le seguiría la generación X y la Z aquí podemos tener dos miradas la generación Y y la generación X probablemente generen mayores ingresos que la generación Z entonces inicialmente sería una interesante idea comenzar a reactivar por estos grupos por los grupos que puedan tener mayor cantidad de ingresos y al mismo tiempo tengan menor cantidad de gastos por ejemplo hay un grupo importante en la generación Y que todavía no tiene carga familiar y que lo puede utilizar en otras actividades como puede ser el viaje a nivel género es indistinto tanto hombres como mujeres podrían volver a viajar estamos hablando de viajes en conjunto principalmente en pareja entonces la comunicación tiene que ser orientada a ambos géneros de hecho un poco para reducir y para simplificar las características de este viajero lo que hemos hecho es le hemos puesto un nombre y una cara a este viaje así para que podamos entender un poco más allá de quién sería este grupo de viaje o este próximo viaje hablábamos de parejas así que le hemos puesto en este caso Andrés y Ana y María para hacerlo más sencillo entonces somos una pareja de 38 años tenemos un hijo vivimos en Lima estamos hablando de personas que viven en ciudades principalmente luego hablamos que les gusta mucho viajar pero la pandemia ha sido un freno para salir solíamos viajar por 28 de julio y en las vacaciones escolares en el corto plazo queremos conocer Cusco hace tiempo que lo tenemos en nuestra lista de pendientes y aquí quería hacer una pausa son personas que solían viajar entonces viajaban en temporada alta viajaban en las vacaciones y tenían entre su lista de pendientes algunos destinos y justamente vamos a ver más adelante que esta lista de pendientes son los destinos que tienen mayor intención de viaje hay personas que han estado mucho tiempo encerrados en casa en departamento la mayoría de nosotros y queremos comenzar a salir y a conocer lo que teníamos pendiente dentro de nuestra lista por eso que destinos como Cusco van a comenzar a liderar en la lista de destinos de viaje para ello buscaremos una opción segura que cumpla con los protocolos estamos hablando de turismo seguro estamos hablando de turismo formal además buscaremos actividades al aire libre y este punto es bien importante más adelante lo vamos a ver eso está asociado a naturaleza van a buscar mucho actividades naturales y queremos alejarnos de la ciudad son vacacionistas que la mayoría de los casos viven en grandes ciudades Lima, Arequipa Trujillo Chiclayo Huancayo y estas personas ya están aburridas un poco de la ciudad quieren alejarse un poco de ese entorno y quieren disfrutar de otras actividades que no necesariamente se están ligadas al turismo urbano vamos a ver una combinación de actividades aquí ¿cuándo volverían a viajar? y aquí es interesante y eso está asociado mucho con esa perspectiva positiva que se tiene hacia los viajes y hacia la situación de mercado tenemos una perspectiva más positiva y con eso también mayor protección para viajar tenemos que más de la mitad un poquito más de la mitad te dicen que viajaría entre los próximos tres y seis meses ¿eso qué quiere decir? si estamos julio probablemente estarían viajando hacia fines de año o en todo caso en los primeros meses del próximo año ¿ok? luego hay un grupo que es un poco más reducido que habla de mediano plazo y largo plazo que normalmente está asociado a segmentos de mayor rango de edad que todavía siguen siendo un poco conservadores al momento de querer viajar hay algunos segmentos aquí en particular que tienen mayor intención de viaje en este caso los limeños destacan sobre los otros segmentos este corto plazo sube al 60% y el nivel socioeconómico alto al 71% entre los jóvenes estamos hablando de este grupo de millennials 60% también ¿ok? y ahora vamos a un poco recorrer el viaje con ellos ¿cómo organizarían? ¿qué actividades realizarían? ¿dónde buscarían información? y eso nos va a ayudar un poco también a orientar nuestra estrategia ¿sí? porque estamos haciendo todo el camino que hace este cliente en este caso Andrés y María para poder viajar entonces comenzamos con la priorización inicialmente voy a destacar los destinos que tenía pendientes y que tienen mayor percepción de bioseguridad entonces yo si soy una agencia si soy una empresa de la sociedad de turismo ¿qué es lo que debo hacer aquí? tengo que darles información sobre los protocolos de biocuidado pero sin caer en la exageración aquí en algunos estudios cualitativos que nosotros hemos visto tanto a nivel Perú como a nivel internacional vemos que justamente se critica mucho este tema que sobre exageran la forma en que muestran los protocolos entonces hay que hacerlo verlo de una manera más natural ¿sí? entonces por ejemplo realizar lo que son espacios ventilados y la toma de temperatura que son los elementos que de cierto modo están más asociados o tienen mayor aceptación cuando hablamos del biocuidado por otro lado la presencia de 6 safe travels en el destino también es un elemento que podemos destacar opciones que se les permitan hacer al aire libre también están buscando mucho el contacto con la naturaleza el aire libre actividades pero que están asociados más hacia el punto de vista de lo que se llama soft soft activities o slow tourism ¿sí? estamos hablando no de un trekking de repente muy complicado muy pronunciado sino estamos hablando aquí de repente de una caminata tipo senderismo de repente visitar alguna reserva hacer algo mucho más tranquilo más calmado a un ritmo más suave la búsqueda de información cuando hablamos de la búsqueda de información eso es interesante porque también es algo que tenemos que fijar si es que somos una agencia de viajes por ejemplo las redes sociales tenemos red social si la tenemos colgamos la información que esta persona está necesitando está buscando tenemos acá un canal para la comunicación doble vía tenemos un community manager una persona que te esté atendiendo detrás de la red social porque no solamente poner una imagen sino atenderla estamos hablando de un público joven que muchas de sus interacciones son a través de estas redes sociales y esperen una respuesta de estas redes sociales ¿sí? esperan que a través del internet a través de la web pueda haber una respuesta rápida inmediata incluso entonces acá hay un gran reto la atención que uno normalmente lo daba de manera presencial en la agencia ahora la tengo que dar a través de la web ¿sí? con el mismo cuidado con la misma atención que atiendo a ese turista que va a buscar la información a mi oficina lo tengo que hacer a través de una pantalla también tenemos a la página de Ituque Planes que es una fuente importante también para la búsqueda de información luego hablamos de agencias de viaje online y también hablamos de recomendaciones de familiares y amigos entonces aquí surgen una serie de oportunidades por un lado si estamos hablando de familiares y amigos incluso de pares de personas que hayan viajado o ya hayan vivido esa experiencia anteriormente motivar los comentarios y los testimonios porque eso va un poco a inhibir o a reducir esta percepción de inseguridad ya han habido personas que han visitado este lugar y les ha ido bien y mira también han visitado de repente en familia que justamente yo voy a viajar en familia o de repente han viajado en pareja y yo voy a viajar en pareja y la pasaron bien hicieron tal actividad entonces te motiva y te baja un poco esas barreras que tenías para acá los videos ser bastante dinámicos en la información las personas no les gusta mucho leer entonces hay que tratar de ser muy visuales en la información y por otro lado se habla también de un trabajo conjunto con la cadena comercial la planificación ya cuando hablamos de la planificación de hecho eso es algo que han declarado los encuestados que tienen una alta intención de usar agencia de viajes ya estamos hablando antes de la pandemia solamente el 5% del nacional usaban una agencia y ahora estamos hablando de un grupo que casi llega en este caso al 80% es muy muy interesante y es una muy gran oportunidad pero también hay que educar un poco a este nuevo viajero son personas que nunca han utilizado una agencia entonces no saben qué da y qué no da la agencia qué información tiene y qué información no tiene entonces probablemente van a preguntar mucho más de lo que preguntaba una persona que ya está acostumbrada a viajar con agencia yo conozco los protocolos algunos van a combinar los servicios con agencia con otros servicios por separado y otros solamente van a contratar los servicios directamente de la agencia ya cuando hablamos del transporte el bus sigue siendo el principal medio de transporte esto más que todo va orientado al nivel socioeconómico medio pero ha habido un crecimiento importante en el uso del avión y esto lo vemos no solamente en aquellos que tienen intención de viajar sino en ese otro porcentaje de 13% que ya viajó el uso del avión ha ido creciendo y está asociado mucho este cuidado estas ganas de no querer estar en un espacio reducido con otras personas que no conoce después tenemos el hospedaje va a destacar más el uso de hoteles de tres estrellas y también se va a hablar en una medida de casas de familiares porque hay personas que también tienen pendiente ir a visitar a sus familiares que no lo han visto por un largo periodo y que van a aprovechar y también van a hacer turismo durante su visita no solamente se van a quedar en la casa del familiar de cara a los grupos de viaje estamos hablando de grupos de viaje más reducidos normalmente son las personas con las que vives grupo de viaje familiar directo o la pareja no es que vaya a ser grupos extendidos con mayor cantidad de miembros también muy asociados a este biocuidado y cuando hablamos de permanencia esta pregunta prácticamente dividió los encuestados en dos grandes grupos tenemos al grupo que va a hacer un viaje corto de fin de semana y otro que va a permanecer más de una semana ¿y por qué es esto? de hecho tenemos diferentes personas con diferentes percepciones de riesgo entonces hay personas que poco a poco van saliendo de su círculo de confort para luego ya aventurarse a hacer algo mucho más grande y eso está asociado con los viajes cortos es el primer punto de partida para comenzar a volver a viajar entonces primero hago un viaje corto reducido el fin de semana y si ya me siento tranquila me siento cómoda luego planifico un viaje mayor entonces estamos hablando de acá una división vamos a tener oportunidades para viajes cortos de distancia corta que muchos de ellos de repente son incluso escapadas en auto a zonas cercas a tu región y otros de una semana en promedio por otro lado algo interesante y que justamente es algo que estamos muy próximos tenemos unos feriados ya que se avecinan el 71% indica que los feriados largos van a motivar viajar entonces estos feriados largos que se han ido incluyendo en nuestro calendario van a ayudar a reactivar el turismo en corto plazo las regiones con mayor intención de visita esto les había adelantado un poco eran los que tenían mi lista de pendientes acá tenemos a Cusco que está un poco liderando esta lista luego tenemos a Lima son personas que viven en Lima que van a hacer rutas cortas en muchos de los casos a zonas alejadas de la ciudad así como aquellas personas que viven al interior del país y justamente estaban orientadas también a visitar Lima por otro lado tenemos Cajamarca en el norte tenemos Arequipa Piura Ica Lambayeque Logreto y de cierto modo de Lambayeque Logreto entre otros ya está más diversificada las opciones sí pero estamos hablando de un peso importante de la zona sur pero también hay importancia en la zona norte y justamente ahora que va a comenzar también vamos a hablar que probablemente cuando hagamos esta medición en enero la posición de Piura va a ir creciendo Cajamarca también ha tenido una posición importante ¿Qué actividades realizan aquí? Es otra pregunta que se hizo y de hecho naturaleza siempre ha sido la actividad líder tanto antes de la pandemia como ahora post-pandem y ahora más que nunca cuando estamos hablando del distanciamiento social entonces actividades asociadas a la naturaleza van a seguir liderando las actividades más buscadas por este turista por otro lado vamos a ver otro tipo de actividades que están creciendo en el ranking tenemos la actividad cultural pero acá tengamos mucho cuidado recuerden en la lámina anterior que hablábamos de Cusco Cusco asociado a Machu Picchu asociado a cultura el nacional no necesariamente tiene un corte muy cultural pero Machu Picchu de hecho es un hito es un elemento que quisieran conocer es un pendiente dentro de su lista y por eso es que la opción cultural se ubica en el segundo lugar dentro de nuestro ranking de actividades luego tenemos el turismo gastronómico quien no cuando ha viajado le gusta probar la gastronomía local es más un complemento al viaje que una motivación para viajar luego también tenemos combinaciones de urbano naturaleza y también las compras siempre llevarse algo de la ciudad de la localidad a casa después hay otras actividades como bienestar aventura que ha crecido ligeramente pero todavía sigue siendo bajo que está muy asociado a actividades más soft esparcimiento diversión nocturna que cae muchísimo considerando también en la bioseguridad y el biocuidado el turismo comunitario que también ha crecido ligeramente al 20% y sol y playa que mediante las acercaciones más al verano va a ir escalando posiciones dentro de nuestro ranking considerando que también está asociado a actividades al aire libre finalmente quería compartir con ustedes algunas conclusiones y reflexiones que podemos obtener luego de estas dos primeras partes de la presentación la primera está asociada un poco a estas barreras que habíamos hablado en la parte inicial no teníamos principales barreras que se asociaban a la bioseguridad ¿sí? entonces de cierto modo la recuperación del turismo también va de la mano con el número de vacunas con que se maneje la vacunación con que se maneje el control ¿no? y que se vaya vacunando se siga vacunando a un ritmo adecuado después aquí es importante seguir asociando o comunicando elementos asociados a la bioseguridad pero nuevamente sin caer en la teatrización luego estamos hablando de elementos que debemos destacar como la ventilación los espacios abiertos los distanciamientos entre una u otra persona los grupos reducidos por ejemplo si estamos hablando de un hospedaje en algunos casos ha aumentado el tiempo entre el check-in y el check-out si entonces tienen un tiempo mayor para poder desinfectar cada una de las habitaciones entonces estos elementos van a calar en la seguridad o en la percepción de seguridad del viajero luego estamos hablando de potenciar las comunicaciones si no comunicamos no llegamos al consumidor y estamos hablando de comunicaciones en medios digitales estamos migrando nuestra oficina a plataformas digitales ¿por qué? porque este turista especialmente el joven busca información compra reserva en línea y también es importante verlos del otro lado si es que tengo que poner toda mi información en la web si tengo que potenciar mis comunicaciones digitales tengo que capacitar a mi personal tengo que brindarle las herramientas para que lo haga de la manera adecuada para que para que pueden atender a estos turistas que me están consultando vía web para poder captar su atención porque mientras están preguntando a ti también están preguntando a otras agencias entonces aquí la calidad del servicio y el detalle que nosotros le vamos a dar en la información va a marcar la diferencia en comparación con otras agencias luego la última reflexión estaba asociada a este último punto que habíamos dicho que se dividía en dos grupos en escapaz de fin de semana y en viajes de mayor estancia entonces tenemos la opción de trabajar estrategias para ambas miradas en ambos casos vamos a mostrar diferentes actividades cuando hablamos de actividades como se dieron cuenta había mucha diversificación no es que todos están viniendo solamente algo entonces las personas cuando viajan buscan diferentes actividades distintas entonces acá tenemos que darle un abanico de posibilidades por ejemplo nos enfoquemos mucho que son elementos que han llamado la atención en naturaleza gastronomía actividades urbanas y todo con un enfoque de autenticidad que vamos a hacer nosotros que vamos a dar que de repente no se está ofreciendo en otro lado vamos a contarnos un poco de la cultura local o de repente vamos a hacer algún show o algún tour gastronómico de repente vamos a hacer una caminata distinta vamos a mostrarles como se dice el lado B del destino y luego de cara a los viajes cortos es el primer paso para volver a viajar de muchos viajeros entonces hay que enfocarnos mucho en que se sientan seguros sí entonces podemos comenzar con estos fines de semana largos que justamente se nos avecinan varios de ellos eso es un poco lo que les he venido a presentar el día de hoy de todas maneras quedo atento a sus preguntas o consultas o cualquier duda que pueda surgir aquí estoy para poder atender gracias a todos ya ahora sí se me había el internet me está ayudando muchas gracias María José por tu exposición muy interesante les vuelvo a recordar a todos que la presentación que han visto el día de hoy va a estar cargada en la plataforma de turismo ING así también como la grabación del webinar estará también en la misma plataforma de turismo ING punto p voy a hacer unas preguntitas María José sobre que han hecho durante el chat una pregunta es en qué se diferencian los nuevos vacacionistas con aquellas personas que han viajado antes o en el 2019 perfecto muy interesante la pregunta que está mencionando Pío y de hecho va a resumir bastante bien la presentación del día de hoy cuando hablábamos de las vacaciones antes de la pandemia había mucho viaje poco planificado si habíamos muchas personas que de repente viajaban y se iban a la plaza de armas o se iban a un lugar y buscaban información con alguien local o de repente le pagaban a un a un taxista o a alguien que no necesariamente se dedica al turismo para poderles hacer un tour en este caso es un turismo mucho más informado más orientado y planificado y eso también está enfocado en el tipo de actividades y en el tipo de servicios que van a poder elegir estamos hablando de las agencias de viaje de cierto modo migración a hoteles o a servicios de mayor categoría que muchas veces están asociados al biocuidado o la bioseguridad genial otra pregunta qué tendencias crecerán con la reactivación del turismo qué tendencias crecerán con la reactivación del turismo estamos hablando de lo que se llama un slow tourism un turismo que va a un ritmo lento normalmente estamos hablando de actividades al aire libre con la naturaleza se está hablando también de un turismo sostenible ha habido mucha preocupación por el cuidado y por el impacto que está dejando el ser humano en la naturaleza por otro lado se habla de un turismo de experiencias cuando hablamos de un turismo de experiencias queremos mostrar el lado distinto que las personas no solamente vean el lado turístico por así decirlo del destino sino vean cómo es la cultura cómo es la localidad una tradición características conocer de repente hasta la gastronomía del lugar poder visitar algún restaurante desde el punto de vista de la cocina preparar algún plato entonces es un turismo un poco más orientado un poco más pensado no solamente ver el lado bonito el lado que todo el mundo visita o ve sino ver más allá de ¿cómo podríamos orientar nuestras plataformas digitales? esto también viene con la pregunta de cómo podríamos o cómo las regiones podrían promover mejor sus destinos captar este nuevo vacacionista o este posible vacacionista buenísimo acá hay un trabajo muy grande que se tiene que hacer de forma conjunta con la cadena de hecho para poder comenzar a trabajar el tema en las plataformas digitales es importante conocer cómo funciona una plataforma digital no estamos hablando de repente algunos de ustedes conocen el manejo de redes sociales pero desde el punto de vista de usuarios entonces tenemos que crear información que de cierto modo llame la atención de ese turista crear videos crear instructivos crear historias de repente tener presencia en algunas otras para poder llegar a otros turistas que no necesariamente llegábamos desde la presencialidad ok consultan si es que es posible afirmar o comentar si esta pandemia ha ayudado o ha promovido que los turistas nacionales busquen plataformas más formales o más centradas por así decirlo muchas gracias muchas gracias por la pregunta justo lo he visto que la he hecho a Maya Cecilia gracias orientada a tu pregunta de hecho ha habido una especie de reflexión al respecto entonces las personas quieren cuidarse y una manera de cuidarse es ir por el lado formal y por una empresa que saben que va a cumplir con lo que les van a ofrecer entonces sí efectivamente la pandemia podemos ver el vaso medio lleno en este caso y decir que la pandemia ha ayudado a que las personas tomen conciencia de viajar de manera segura y formal ¿Vas a realizar alguna edición considerando el año completo? Sí justamente hemos hecho dos mediciones una la estamos haciendo ahora otra la vamos a hacer en enero para poder recoger los viajes hechos en diciembre y que vamos a tener un poco la información actualizada de lo que hemos presentado el día de hoy creo que estoy viendo más preguntas vamos a hacer un par más para poder ir cerrando ¿Habrá algunos estudios similares que se aparte de los que has comentado que se planean realizar a futuro? Bueno hablamos de estudios similares vamos a hablar de este estudio que hemos mencionado luego también estamos hablando de otros estudios asociados también no al turismo interno sino al turismo receptivo que vamos a ir recogiendo información sobre cuáles son las necesidades de las personas que han venido desde el extranjero todos esos estudios nosotros los estamos colgando en nuestra plataforma que se llama Turismo.i para que ustedes puedan acceder a ellos y puedan tomarlos en cuenta para la hora de desarrollar sus decisiones y sus planes estratégicos de lo que va para el próximo año Ok y bueno la última pregunta Luz María pregunta respecto a la mayor preferencia por el turismo rural comunitario ¿se está trabajando en capacitar a las comunidades que ofrecen estos servicios o se está desarrollando algún tipo de nueva plataforma o sea un nuevo destino que ofrezcan estos destinos? ¿se está desarrollando en nuevos destinos que ofrezcan este destino o sea nuevos productos con lo que se refiere? Hola Luz ¿qué tal? Gracias por tu pregunta de hecho el Ministerio de Turismo cuenta con un área que se llama el área de turismo comunitario me invito a visitar su web que es turismocomunitario.com a partir de ella vas a poder encontrar información de todos los emprendimientos turísticos que se han ido desarrollando y justamente cómo se han ido desarrollando durante la pandemia ellos trabajan un plan de capacitación e inmersión con estas comunidades también si te interesa el tema de turismo comunitario hace unos meses hicimos una presentación muy similar orientada al turista extranjero que visitaría comunidades que también se encuentra dentro de nuestra web que es Turismo Inc así que también te invito a visitarla y poder acceder a esa información Ok bueno muchas gracias Mara José nuevamente por tu exposición y por poder resolverle las preguntas a nuestros invitados y participantes espero que esta información les haya que tenemos compartido le haya sido de gran utilidad y bueno creo que eso sería todo por el día de hoy les vuelvo a recordar que la presentación en sí como la grabación estará en la plataforma de turismo inc.p durante los próximos días bueno muchas gracias nuevamente Mara José muchas gracias también Claudia por acompañarnos durante todo el día y en nombre de PROM Perú y de Turismo Inc me despido y hasta una nueva oportunidad gracias gracias a todos hasta luego gracias Gracias.